Entonces, queríamos usar las ventanas como si fueran unos ojos Y lo que le vamos a tomar de retrato va a ser la sonrisa Una sonrisa grande, de manera que le vamos a juntar a toda la casa una sonrisa gigante Y claro, va a estar por rabas, se debe ver como el rostro, pero no va a estar los ojos, sino que va a ser la ventana De manera que cuando la gente se asome y eso, pues va a ver a las personas en la calle como saliendo de los ojos Entonces no sé si les gusta esa idea ¿Sí? Llego Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo caisimón, pa' la hecha fló Traigo abrecaminos, pa' tu destino Traigo la ruta, pa' el que estornuda Y con esa hierba se casa usted Ay que yo traigo abrecaminos, pa' tu destino Y con esa hierba se casa usted Ay que yo traigo caisimón Pará en la calle Pará en la calle